33 minutos en todo el territorio nacional, le damos la bienvenida a nuestros estudios a Gonzalo Campos de Ágora, tienda de libros. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también saludamos a nuestra entrevistada del día de hoy, Magdalena Bo, escritora y además es presidenta de la SADE La Rioja. Muy buenas noches, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Buenas noches, qué tal Tamara, qué tal Gonzalo. Un gusto estar al aire de este chilecito que tanto quiero y bueno, acá presentando entonces a esta SADE querida. ¿Cómo andás Magda? ¿Bien? ¿Qué tal Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Magda, comentanos un poquito cómo surgió esto, lo que al principio era un leve rumor, de a poco se fue transformando en un proyecto serio y ya se concretó, ¿no? ¿Cómo fue esto de reflotar la Sociedad Argentina de Escritores de Filla La Rioja? Exacto. Bueno, vos has estado al tanto, Gonzalo, de todo esto desde el primer momento. Desde el primer momento fue una reunión, me convocó y nos convocó David Gatica, con esta falta de tantos años de una SADE que nos represente, ¿no? Así que nos reunimos por primera vez el 3 de agosto, se conformó una comisión transitoria, llamamos a elecciones el 31 de agosto, con la presencia de varios socios que se hicieron en ese instante, porque obviamente la SADE anterior, con tantos años de silencio, ya no tenía lugar, ¿no es cierto? Y esos socios ya no existían como tal. Así que bueno, el 31 de agosto se hizo la asamblea y fuimos elegidos esta comisión, la cual presido, y orgullosamente presido, como siempre digo, y la conforman el secretario Ramón Guerrero, tesorero Álvaro Coria Peñalosa, prensa y difusión Fernando Viano, primera vocal Ada Cortés, segunda vocal Virginia Hansen, tercer vocal David Gatica, que es un honor, obviamente, tener a todos y tenerlo a David en esta comisión, ¿no? Claro, la primera vez que participo de una comisión, he escuchado el otro día, Gatica. Sí, es la primera vez que participa de una comisión. Así que, bueno, muy conforme también, porque, bueno, somos una comisión que tenemos muy claros los objetivos, como siempre digo, es una SADE convocante y abierta, este, entonces, bueno, a partir de ahí, todo, ¿no? Todas las premisas y todo el trabajo. Se trabaja, y las puertas abiertas, las puertas se abrieron enseguida desde todas las SADES filiales, sobre todo las del Norte, las del NOA, SADE Central, bueno, obviamente, abrió sus puertas, están todos muy felices que se abra nuevamente en La Rioja como filial y dispuestos para trabajar todos juntos, porque la SADE trabaja mancomunadamente con todas las SADES hermanas del país, ¿no? Claro. Magda, y te iba a preguntar por los objetivos, ¿no?, de la SADE que se han planteado ustedes, pero antes que nada, para los que no tenemos idea, ¿cuál es el rol fundamental de la SADE? Bueno, mira, la SADE es una entidad de escritores en Argentina que, conscientes de la historia del país y de su nacionalidad, se agrupa para defender la libertad de pensamiento y expresión, esa dignidad humana consagrada por la Constitución Nacional, y para ejercer la representación de los escritores en toda la República. Se mantiene ajena a toda la militancia política, filosófica o religiosa, y es presidente en la lucha de tendencias literarias. La leo tal cual es, porque ese objetivo es fundamental, como objetivo fundamental de la entidad, ¿no? Es decir, la defensa de los escritores, el acompañamiento de los escritores, y sobre todo esto que es tan importante, ajena a toda militancia política, filosófica y religiosa. Porque en cuanto a las entidades, cuando están bajo ese lema, ¿no es cierto?, de nada político ni nada religioso, los convoque, sea el norte, sea la premisa, mientras que no estamos en eso, estamos como más unidos, ¿no? Y más en este momento. Así que por eso recalco siempre la importancia de estos puntos. Vamos a trabajar, se trabaja con un reglamento a nivel nacional, y después un reglamento, esos serían los estatutos, y un reglamento que vamos a ir conformando, de acuerdo a las necesidades de la provincia, un reglamento de la filial, ¿no?, de la Rioja. Mira, Gonzalo, en este momento estamos armando todo, armando todo, que es mucho trabajo, porque, bueno, estamos haciendo la personería jurídica, que va a ser la primera vez que esa de filial a la Rioja tenga personería jurídica. Es un trabajo de reorganizar muy grande. Claro. Magda, dentro, en la Rioja por ahí está muy polarizado todo lo que es, o hay un cierto circuito del libro, en la Rioja Capital me refiero. Sí. ¿Cuáles son las estrategias, o cómo va a ser la SADE, para llegar al resto de la provincia, al interior, no? Exacto. Bueno, lo primero que estamos trabajando es el rescate de los socios del interior. Rescatando a los socios en el interior, saber la realidad de cada zona, ¿no es cierto? Y trabajar mancomunadamente interior y provincia. El problema de edición es realmente también en la capital, es decir, es un problema que nos acuse a todos los escritores. A todos los escritores, a pesar de que tenemos la ley del libro, que es la única en el país, a todos nos preocupa muchísimo. Entonces, dentro de los objetivos de esta SADE, es trabajar con el interior y trabajar, que es un sueño importante, es conectar con las editoriales, y sobre todo si son de la provincia, para allanar este camino en la edición de los libros. Entonces, ahí, bueno, se vienen, obviamente, reuniones, se vienen, pero primero es la captación de socios. Una vez que tenemos, que es lo que estamos trabajando, los socios en Chilecito, podemos contar con Ágora, desde ya, y que nos has dicho, como para acercarse, y bueno, y ver cómo es esto de asociarse, y agruparse. Entonces, agruparse, tener reuniones, ver esta realidad, cuál es, la de no poder editar, la de querer tener talleres. Nosotros vamos a trabajar también con el CFI, entonces vamos a traer talleres, pescas, talleres de lectura, de escritura, de corrección. Hay grandes escritores que lo hacen en La Rioja, uno o dos veces al año, bueno, que también estén en el interior, eso es sumamente importante. Exactamente. Entonces, todo es, viste, como paso a paso, uno tiene esto de la ansiedad de que todo se solucione, porque son muchos los problemas, pero yo creo que en corto tiempo lo vamos a poder lograr. Magdalena, y vos mencionabas, este, hace ratito, acerca de ser socio, ¿cuáles serían los requisitos para alguien que quisiese, este, asociarse a la SADE? Perfecto. Pueden hacerlo los escritores, como mínimo, que tengan un libro publicado, y los escritores que hayan publicado, si no tuvieran libros, ¿no es cierto?, en alguna ocasión un trabajo por los medios digitales o en prensa papel, y que puedan acreditar estas publicaciones, ¿no?, en obras colectivas o en colaboraciones, tales como las antologías, por ejemplo. Este, por ahí no tienen libros, pero el hecho de estar en una antología, esto es, es como un antecedente importante, ¿no es cierto? Antes, te digo, y muchas filiales inclusive lo tienen, tienen que tener solamente, tienen que tener como mínimo dos libros editados, nosotros no, nosotros pedimos como para captar más, más gente, y que más, esto se abra también la posibilidad de editar libros y todo, captamos entonces con un libro editado, o bien, si no lo tiene, entonces esto, aunque sea de una antología o en un blog, esto que está tan de moda, en los blogs digitales, escribir, bueno, esto. Más adelante va a haber diferentes categorías de socio, entonces, bueno, ya vamos a ir viendo esta demanda de gente que a lo mejor no, ha escrito, pero que no tiene, bueno, ya se va a ir viendo en el camino, pero en este momento esta es la propuesta, ¿no? Y sobre todo, chicos, esto de traer gente joven. El objetivo fundamental, hablé de una SADE convocante y abierta, bueno, la gente joven, hay muchísima gente joven que escribe en la capital, en el interior, y que muchas veces hablamos con Gonzalo, esta soledad en que se escribe, ¿no? Esto es sumamente importante, urgente, convocarlos, agruparlos, que trabajen en talleres, en encuentros de escritura, de corrección, de lectura, en ese feedback van aprendiendo, se van nutriendo, ¿no? Esto es sumamente importante, y esto está en la SADE, es primordial, primordial de captarlos, unirnos a este objetivo, ¿no? Mirá, en la costa está Virginia Hansen, que es la segunda vocal, y ella, bueno, ya agrupó muchísimos chicos jóvenes que están ansiosos por trabajar. Así que, bueno, Chilecito también los esperamos, Chilecito y toda su zona, y todas las otras zonas también de La Rioja, ¿no? A ver, Magda, y aparte, leyeron todavía que están con un concurso para diseñar el logo. Sí. Aprovechamos que este medio sale también por toda la provincia, comentanos un poquito cómo es el concurso. Perfecto, perfecto. Es un logo digital, ¿no?, que va a identificar la institución de SADE. Se imagina que esto va a ser histórico, porque este logo va a quedar, bueno, yo digo si no es para siempre, para un buen tiempo, ¿no es cierto? Está dirigido a una población muy especial, que son estudiantes de la carrera de diseño multimedial de la Universidad Nacional de La Rioja, y la Tecnicatura de Diseño Gráfico del Profesorado de Arte y Comunicación, Profesor Alberto Mario Kulcich. Es decir, es muy, así, muy específico. El otro día me decían, es una pena que solamente sea para capital. No, es para todo. En capital porque está la carrera, pero en realidad, en la carrera deben haber muchos chicos del interior también, ¿no es cierto? Así que, bueno, todavía no sabemos quién puede ganar. Quizás gane alguno del interior y tenga esta posibilidad, por eso es abierto este concurso en ese aspecto. Bueno, tienen tiempo hasta el 15 de noviembre. Se pueden entregar los trabajos, se entregan en forma digital al mail de sadefiliallarioja.gmail.com Bueno, pueden entrar a la página, porque tenemos una página desde la semana pasada, una página de Face, que se llama Sade Filial La Rioja Ariel Ferraro. Ahí también pueden encontrar las bases, salió en todos los diarios. Así que, en todo caso, también podríamos hacer, Gonzalo, puedo hacértelo llegar entonces, también para que lo tengas en la librería, si te parece, para que, bueno, por las dudas, si hay alguien estudiando en La Rioja y quiera tenerlo más cerca a los datos, lo pueden encontrar. Sí, como lo contamos... Tienen premio, tiene un premio, es un solo ganador, el premio es 3.000 pesos en efectivo, un diploma y libros de autores riojanos. ¿Cuándo se va a entregar? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre nos vamos a presentar en sociedad. Entonces, en ese acto se hará la entrega del premio, en ese acto vamos a dar distinciones a dos o tres poetas con trayectoria, bueno, una de ellas creo que es de chilecito, no digo más nada, es una sorpresa, y también vamos a presentar nuestra página web, amén, de otras cosas que también estamos preparando, ¿no? Esto, bueno, ya también va a salir por los medios y les vamos a hacer llegar a ustedes también, para todos los escritores queridos y amigos de chilecito que quieran llegarse a esto. Bien, se ve que están trabajando un montón. Muchísimo, muchísimo. Muchísimo, muchísimo, porque realmente todos tenemos el mismo sueño y las mismas ganas, y esto, ¿no? De que, a ver, yo creo que un poco estas entidades tienen que dejar esto del trabajo, de bueno, del encuentrito, de, qué sé yo, de la lectura, no, tiene que ir más allá, tiene que ser convocante, tiene que abrir caminos, tiene que, este, crear vínculos, ¿eh? Abrir camino a los escritores jóvenes, a los escritores que ya lo son, porque los caminos están muy cerrados, aunque parezcan mentiras. Unir editoriales, librerías con escritores, es decir, es toda una tarea de red que hay que hacerla y que en eso lo tenemos muy, muy claro. Sí, Magda, justamente antes de salir al aire, lo hablamos con Tamara, de la importancia que es institucionalmente, darle un marco institucional a toda esta búsqueda. Yo te conozco hace cuatro o cinco años, más o menos, y esto, digamos, no surge ahora. Hace muchísimo tiempo que venís, pulmón a pulmón, venís remándola, ¿no? Tratando de unir los distintos actores, vos y otros tantos, ¿no? Hay muchos, muchos actores dentro de La Rioja en torno al libro que buscan esa unión. La semana pasada nosotros justamente entrevistábamos a Andrea Martín, de la editorial Rata Libro, una editorial de fanzine, y hablábamos de eso, ¿no? Qué bueno, yo le preguntaba si tenían alguna relación con alguna institución, sea la Secretaría de Cultura, etc. Y la verdad es que ellos no la tenían, ¿bien? No la tenían y en cierta forma yo noté como que habían tenido, o si habían tenido alguna relación, no había sido muy buena, ¿no? Entonces estaría muy bueno, recién mencionabas, acercarse a los jóvenes. Me parece perfecto que sea completamente abierta, porque acá siempre nos encontramos con círculos cerrados. Vos sabés, Gonzalo, que esto yo le planteé desde el primer momento a David antes de decirle que sí, que es lo que quería. Porque, como decís, vengo trabajando hace muchísimos años. Y si alguien sabe de trabajar en soledad, soy yo. Porque vengo trabajando del año 2011 con este proyecto de formatos de edición diferentes, en audiolibro, en braille, en videos, poemas en lengua de seña. Es decir, todo esto es un trabajo solitario donde no han abierto puertas nadie. Esto sí que fue, como dicen los chicos, remarla en dulce de leche. Pero sin embargo, teniendo mis logros, mis pequeños y grandes logros. Así que, de acuerdo a esta experiencia, es tan importante esta red de escritores, editoriales, librerías, entidades. Es decir, alguien tiene que decir, bueno, a ver, unimos todos. Charlemos entre todos. Todos tengamos ideas. Sobre la marcha se van cambiando. O van apareciendo otras nuevas. Es decir, desde esta experiencia de trabajar tantos años solitarios en un proyecto abiertísimo, en un proyecto inclusivo de la palabra, donde las puertas se cerraban, ¿te imaginas que esto fue para mí, es decir, es para mí todo, fue todavía, fue todo un aprendizaje. Y nosotros, como todos los seres humanos, desde el aprendizaje tenemos que sacar las cosas buenas, ¿no es cierto? Tenemos que sacar este conocimiento para poder enfrentar otras. Entonces, desde eso, y desde el aporte que hace cada miembro de la comisión, que son también grandes trabajadoras de la palabra, esto, esta sala abierta, convocante, que tienda redes, que abra caminos, el sueño es muy grande. Yo digo que son cuatro años de la presidencia, son cuatro años de la comisión, ¿no es cierto? Digo, ojalá que en cuatro años logremos, aunque sea, no sé, una cuarta parte de estos sueños, ¿no? Y dejemos una SADE, y dejemos, a ver, una red de escritores organizada, realmente. Exacto. Esperemos que así sea. Me encanta esto que acabas de mencionar, esto, ¿no? Desde el aprendizaje tenemos que sacar las cosas buenas, e incluir, ser más inclusivo, atraer al autor joven, no solo joven de edad, sino aquel que recién se inicia en las letras y se anima a publicar. Exacto. Y ahí mismo también esto, que es por lo que estoy bregando hace tantos años, el braille, el audiolibro. Mira, este año, ya vengo haciendo hace tres años lecturas inclusivas, es decir, primero palabras a la carta, y este año ahí se vamos todos a poemar, donde está el poeta, está el ciego, está el sordo, y todos se incluyen con lectura en braille, el poeta va leyendo, y el sordo va haciendo lengua de señas. Esto, ¿no? Esto, que en realidad es muy fácil y es muy básico, y que parte de la relación que tenemos como seres humanos, y que tenemos que tener como seres humanos. La palabra nos une, nos convoca siempre, porque es el medio de comunicación que tenemos. Tanto la palabra lengua de señas, tanto la palabra braille, la palabra, la palabra en sí. Entonces, que todos pongamos nuestro granito de arena para que esto funcione, y para que esto pueda salir adelante, y sería maravilloso, ¿no? En esto, esto es aprendizaje, este es aprendizaje de vida. Y esperemos que sea una SADE consolidada para dentro de cuatro años. Magdalena, te vamos despidiendo, porque se nos está acabando el programa, nos encantaría quedarnos a charlar con vos mucho más tiempo. Bueno, a mí también, con mucho gusto, y aquí estoy entonces, para todas las novedades que vamos teniendo, me voy comunicando con ustedes, para que ustedes la den a conocer, y, bueno, tener otra charla, y realmente es sumamente importante estar todos unidos, toda la provincia unida, en este trabajo que se va a comenzar de ahora en más. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias a usted. Magdalena Bo, escritora y presidenta de la SADE, filial La Rioja, nos estuvo comentando todos los proyectos, todo el trabajo que están llevando en estos poquitos meses, en los que recién... Sí, muy bien, rápido. Repetimos también que está el concurso del logo digital de la SADE, que tienen tiempo de participar. ¡Gracias!